Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este programa. Nos vamos a referir un poco a la situación que está viviendo el amigo de Boric, el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson. Recordemos que Giorgio Jackson, al igual que todos los otros ministros y al igual que el propio presidente de curso Gabriel Boric, han cometido uno, dos, tres y han seguido cometiendo diariamente errores. Recordemos que esta gente tiene una soberbia, una prepotencia increíble y ellos no son un gobierno normal. Un gobierno normal, por ejemplo, cuando el presidente no es amigo de marcha, no es amigo de protesta de sus ministros, actúa de acuerdo a los intereses superiores del país, de la patria en este caso. Por lo tanto, si algún ministro no da el ancho de sus requerimientos, simplemente el presidente le pide la renuncia. Pero acá no. Acá hemos visto como, por ejemplo, la ministra Sitches ha demostrado una incompetencia absoluta y el presidente allí siempre le está ratificando su confianza. Hemos visto, por ejemplo, ahora como el ministro secretario general de la presidencia también está mostrando incompetencia y está mostrando un intervencionismo enorme y finalmente el presidente también le ratifica su confianza. Bueno, es que si uno empieza a analizar y uno dice qué piso tiene Gabriel Boric para estar cuestionando a sus amigos de protestas, a sus amigos de marcha, a sus amigos de andar causando desórdenes, ¿cómo se conoció a toda esta gente? Toda esta gente se conoció en las protestas, en las manifestaciones, en la sublevación, en su época cuando andaban, recuerda, ustedes como estudiantes desafiando el poder establecido. Entonces, este no es un gobierno normal, no es un gobierno que se rija por los principios que se rigen siempre los gobiernos, es decir, simplemente el bien superior de nuestro país. No, ellos no lo hacen. Y ahora no es la excepción tampoco. Recordemos que de parte del gobierno, la otra amigui de protesta, que es Camila Vallejo, salió a defender a Giorgio Jackson. Para poner un poco en contexto, se presentó un requerimiento en contra de Giorgio Jackson por parte de algunos diputados demócrata cristianos que estaban diciendo que Jackson no estaba respetando, por así decirlo, una prescindencia política, es decir, se estaba involucrando directamente a modo de intervencionismo político. Entonces, esto fue ingresado a la Contraloría General de la República y la Contraloría General de la República dio dentro de su rol de fiscalización, dijo finalmente que, para así reducirlo, que el ministro Jackson no estaba respetando la prescindencia, no se ajustó a la necesaria prescindencia, es decir, estaba un poco realizando una especie de intervención finalmente. Frente a esta situación, les voy a decir que el gobierno dijo que el ministro Jackson cuenta con todo el respaldo del presidente, es decir, a este gobierno le da lo mismo, como los estándares de probidad, los estándares de imparcialidad, no, ellos son simplemente, ellos creen que están en un grupo de dirigentes, que son todavía un grupo de dirigentes estudiantiles, que no tienen ninguna responsabilidad política, que no tienen ninguna responsabilidad con el país, más aún, la ministra secretaria general del gobierno, prácticamente, yo diría, encubiertamente está criticando la labor de la Contraloría General de la República, porque está fiscalizando. La noticia dice que parlamentarios criticaron duramente al ministro, secretario general de la presidencia, durante, luego de la respuesta, ante el requerimiento ingresado por los diputados de la democracia cristiana, a Joana Pérez y a Edo, el rol de la Contraloría General de la República es fiscalizar nuestro rol, es aclarar que hemos estado permanentemente, esto lo dice Camila Vallejo, llamando a todos los sectores a presentar sus propuestas para mejorar el proyecto de la nueva constitución, dijo la vocera, es decir, Camila Vallejo también le tira un salvadí a George Jackson, también se suma a esta cerrada de fila para proteger a George Jackson, y dicen que ellos en forma permanente han estado llamando a todos los sectores para que presenten sus propuestas para mejorar el proyecto de la nueva constitución. Ahora, yo le mando a decir, señora Vallejo, que acá, originalmente, se crearon las siguientes opciones, se iba a hacer una propuesta constitucional por parte de los constituyentes, esa propuesta constitucional de una propuesta de constitución, una vez que estuviera terminada, iba a ser llevada a una votación, donde habían dos opciones, primera opción, usted, señor, después de haber visto este bosquejo, este mamarracho, podríamos decir, lo aprueba o lo rechaza, esas eran las dos opciones, pero resulta que ahora, de acuerdo a las perspectivas que tiene este gobierno, la gente necesariamente se tiene que sumar a presentar mejoras, pero ¿por qué la gente o por qué la oposición en este caso va a estar obligada a presentar mejoras para esta constitución? Si finalmente lo que está queriendo la gran mayoría de los ciudadanos de este país, como es reflejado en las encuestas día a día, es que este bosquejo de constitución no da el ancho porque no está hecho pensando en el bienestar superior de todos los chilenos, sino que está hecho considerando el bienestar de una minoría compuesta por los grupos más extremistas, por los grupos más radicales de este país, que están disfrazados, podríamos decir, bajo el concepto de indigenismo amparados obviamente por las fuerzas de la ultraizquierda del comunismo. Por lo tanto, no hay ninguna obligación de parte de la demás gente que no pertenece a ese grupo cerrado en apoyar esta propuesta constitucional. Nosotros queremos que nuestro país siga siendo, como lo he dicho siempre, un Estado unitario, por ejemplo, donde se respeten el poder judicial, donde no se elimine el Senado, que es el contrapeso que hay en nuestro país para contrapesar los poderes políticos, que ellos quieren convertir prácticamente un poder eterno al presidente de la República, en este caso de Gabriel Boric. Nosotros no estamos por apoyar esta propuesta constitucional, nosotros estamos promoviendo el rechazo a este mamarracho. Sin embargo, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al dictamen emitido por la Contraloría General de la República, donde decía que George Jackson no había respetado la presidencia. no se ajustó a la presidencia necesaria en relación al rol que tendría en la discusión por las mejoras a este proyecto fracasado de la propuesta constitucional. Ahora nos vamos a detener acá un poco para decir que simplemente esta propuesta de mejorar este proyecto constitucional es una simple estrategia electoral desesperada de este gobierno. Este gobierno está viendo que esta propuesta constitucional está condenada al fracaso y están usando como dicen algunos analistas las últimas balas para tratar de revertir este efecto de fracaso absoluto que está teniendo esta propuesta constitucional. Entonces están usando todo esto simplemente como una estrategia política. Mensaje no se deje engañar señor, no se deje engañar señora. Recuerde esta propuesta constitucional es negativa para la República de Chile y nos va a llevar a un camino sin ninguna sin ningún tipo de salida. No se dejen engañar. Ahora desde la moneda la vocera general de gobierno aseguró tanto el ministro Jackson como el propio gobierno en varias oportunidades como lo dije anteriormente han hecho llamadas a diferentes sectores insistiendo en que la gente no sé casi por obligación se tiene que sumar a esta nueva a esta corrección que le hicieron algunos partidos políticos a este borrador de la constitución ahora me voy a detener acá un poco para decirle que este disparo que están haciendo desde el gobierno y desde los partidos de ultraizquierda para tratar de revertir esta tendencia de derrota absoluta que está registrando la secuestra de esta propuesta constitucional este tiro les puede salir por la culata porque en lo personal he hablado con muchas personas y no veo por donde las personas que están decididas a otra rechazo por estas pequeñas mejorías superficiales y cosméticas que están proponiendo para cambiar esta constitución pueda eliminarles de su mente esa posibilidad de votar un rechazo absoluto más bien yo pienso que les puede salir el tiro por la culata en el sentido que las personas que estaban decididas a votar a prueba pueden decir no en realidad esta gente se está asaltando todo el proceso constituyente por lo tanto nosotros no vamos a ir a votar ese día yo pienso que esta especie de arreglo que están haciendo última hora para tratar de mejorar esta caída al precipicio que tiene esta propuesta constitucional les puede salir el tiro por la culata fíjense y puede traducirse en un éxito muy superior aún por parte del rechazo espero en lo personal de corazón que la gente siga despertando y que vea que esta propuesta constitucional no la podemos permitir no podemos permitir que este grupo de amigos que no se ciñen a un reglamento no se ciñen a la ética no se ciñen a la condición que tiene que haber en un gobierno de respeto a las autoridades de respeto a la presidencia política de no intervención electoral no podemos permitir que este grupo de ineptos no siga gobernando y más aún que tengan una constitución nueva por eso rechazo absoluto a este mamarracho estimados amigos a la presidencia Gracias por ver el video.